Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Era sábado por la tarde y teníamos compañía. Jenny y su esposo Treva han sido nuestros amigos desde que nos mudamos a Houston. Íbamos a cenar con ellos, a fiestas del vecindario y a las casas de cada uno. Después de una película o un paseo, tenían la misma edad que nosotros, alrededor de 30 años. Todos éramos graduados universitarios, lidiando con deudas universitarias, carreras y la separación ocasional debido a los viajes de negocios de Treva y mi esposa Devvie. Dev se estaba preparando para uno y Treva acababa de salir de nuestra casa hacia el aeropuerto para dirigirse a la costa oeste, que era su territorio. Esta era nuestra forma de vida, ellos viajaban y nosotros manteníamos el fuego encendido en casa. Jenny y yo trabajábamos como contadora y arquitecto, respectivamente. Nuestros viajes eran mínimos, si no infrecuentes. En la mayoría de los casos, solo una de las dos parejas tenía un cónyuge que viajaba. Cuando esto sucedía, el otro cónyuge visitaba a la pareja en la ciudad para cenar o un picnic de fin de semana. Después de que Treva se despidiera y tomara un taxi hacia el aeropuerto, dejé que las chicas charlaran en la cocina y fui al garaje. Limpié mi banco de trabajo y luego revisé el sistema de seguridad en el que habíamos gastado dinero después de los recientes robos en nuestra unidad. Teníamos micrófonos y cámaras en cada habitación que alimentaban un servidor en el ático, conectado a nuestra cuenta en la nube. Guardaba todo lo que se capturaba cuando cada dispositivo era activado por sensores de movimiento. Podía revisar cualquier habitación usando la aplicación del teléfono o cualquier computadora. Por costumbre, comprobé si estaba funcionando. ¿Cómo fue tu último viaje? Jenny preguntó a mi esposa Debbie mientras estaban sentadas en la mesa de la cocina. Como de costumbre, Debbie rió. Trabajo, cena, bar y luego eventualmente algo de sueño, respondió ella. ¿Es verdad lo que dicen sobre las personas que evitan a sus familias en los viajes de negocios? Jenny estaba claramente preocupada por su esposo. Mi esposa hizo una pausa antes de responder, una pausa significativa. No me preocuparía demasiado, Jen, respondió mi esposa, dando un sorbo a su bebida. ¿Trab siempre vuelve a casa contigo, verdad? Sí, pero me pregunto qué hace cuando está solo, si es que está solo, dijo Jenny, su preocupación evidente. Su esposa la tranquilizó. Él vuelve a casa contigo. No prestes atención a lo que sucede cuando no está. ¿Qué quieres decir, Debbie? Jenny preguntó ansiosamente. Exactamente lo que dije, respondió mi esposa. Lo que sucede fuera de la casa no significa nada. Estaba en shock mientras las palabras de mi esposa rebotaban en mi cabeza. Lo que sucede fuera de la casa no significa nada. Lo que sucede cuando la gente no está en casa no significa nada, réclimente dijo eso, me pregunté a mí mismo. Debbie, ¿qué estás diciendo? Jenny preguntó ansiosamente. Pero en este punto, Debbie se había vuelto más silenciosa y reservada. Nada, Jen, respondió cuidadosamente. Solo que estás preocupándote en vano. Trev te ama con locura. Él vuelve a casa contigo y te ama. Sus viajes son solo negocios, nada más. Podía ver que Jenny no se tranquilizaba con el comentario de Debbie, pero cortésmente permitió que mi esposa cambiara de tema. Los dejé charlar un rato antes de regresar a la cocina y servirme una taza de café. Después de lo que escuché, quería tener la mente clara. Después de otros 40 minutos de charla trivial, Jenny se fue a casa en coche y nos instalamos para la noche. Fui educado con mi esposa, pero decir que sus palabras me pusieron nervioso sería quedarse corto. Mientras ella subía las escaleras para darse una ducha, varios pensamientos vinieron a mi mente. ¿Engañó mientras estaba fuera? ¿Réclimente lo ha hecho muchas veces, solo una vez recientemente, semanas o meses atrás? Pero la forma en que lo dijo hablaba por sí misma. Su comentario no era una reflexión melancólica. De hecho, no había miedo ni desaprobación en su tono, solo una afirmación de hecho, aceptándolo tal como es, sin ninguna desaprobación. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hace cualquier hombre? ¿Puedo simplemente decirle algunas palabras? ¿Réclimente voy a desechar cuatro años de matrimonio? Estábamos pensando en tener hijos. ¿Tuvo relaciones sexuales mientras viajaba? ¿Cómo podría estar seguro de que el hijo sería mío? Luego pensé, ella normalmente viajaba a Fénix, San Diego, Seattle y Omaha. ¿Tuvo amantes en cada lugar o solo tiene uno? ¿Era más atractivo? Ninguno de estos pensamientos me excitó. En cambio, todo lo que sentí fue decepción, ansiedad y tristeza. La mujer que amaba me había engañado. Por mucho que quisiera estar equivocado, la parte lógica de mi mente decía lo contrario. Mi esposa, Deb, al comportarse de esa manera, dejó al descubierto su infidelidad. No dormí con ella esa noche. Ella bajó a buscarme, pero actué como si estuviera durmiendo en el sofá, con la cara enterrada en las almohadas. Intentó despertarme, pero estaba profundamente dormido y simplemente se rindió. Sin preocuparme por girarme para enfrentarla, permanecí en esta posición hasta que caí en un sueño inquieto hasta la mañana. Lo primero que noté cuando comencé a despertarme fue el olor a café y el sonido de pasos en sandalias en la cocina. Abrí un ojo y vi una taza de café en la mesa. Abrumado por la ansiedad, no dije nada y no me moví, pero me di cuenta de que solo estaba retrasando lo inevitable. Cuando abrí los ojos, Debby estaba parada cerca del sofá solo con sandalias y una bata. Su cabello rubio caía sobre su hombro derecho mientras me miraba pensativa. La miré y me puse de pie, sin prestar atención al café. Ella me miró con preocupación mientras pasaba en silencio. Cerré con llave la puerta del baño y comencé a cepillarme los dientes. Los sonidos chirriantes desde detrás de la puerta me dijeron que ella estaba parada afuera, pero luego se apagaron. No nos dijimos ni una palabra durante toda la mañana. Me alegré porque no estaba listo para hablar con ella. No tenía miedo de enfrentarla, si acaso, lo estaba esperando. Pero primero tenía que estar seguro. Necesitaba información, así soy yo. Nunca di un paso sin conocer el puntaje. Tomando mi computadora portátil, me instalé en un rincón de la oficina en nuestra sala de estar. Era un escritorio que miraba la sala de estar desde la esquina, así que podía trabajar sin que ella viera la pantalla. Debbie pasó junto a mí varias veces desde el dormitorio hasta la cocina, pero se mantuvo alejada de mí. El silencio me enojó. ¿Por qué no me preguntó qué pasó? ¿Era parte de su juego? Después de calmarme, me concentré en encontrar detectives privados en las ciudades a las que ella viajaba. Después de completar los formularios y escribir una descripción de lo que necesitaba, usé mi tarjeta de crédito personal para contratar a cuatro agencias de detectives para investigar. ¿Tienes hambre? Fintelmente preguntó alrededor de las dos de la tarde. No quería comer con ella. No, respondí, fingiendo estar ocupado. Ella me miró desde la cocina, tratando de entender qué me pasaba, pero yo no quería mirar atrás. Cualquier esposa que no tuviera nada que ocultar se preguntaría por qué su esposo le dio la espalda. Cualquier esposa que no tenga nada de qué preocuparse. Tal vez podamos ir a algún lugar, dije de repente y me levanté, alcanzando mi billetera, teléfono celular y llaves del auto. Ella pareció sorprendida durante unos segundos, luego asintió y tomó su bolso. Ya tenía el teléfono en la mano. Debbie nunca dejaba el teléfono fuera de su vista y estaba protegido con contraseña. Mientras nos dirigíamos hacia la puerta, la dejé pasar primero y contemplé la figura hermosa y joven, una figura que hasta la noche anterior consideraba mía, como mi cuerpo. Siempre tomábamos mi auto cuando salíamos juntos, así que se movió al asiento del pasajero, esperando a que abriera la puerta como siempre lo hacía. Dadas las recientes circunstancias, esto era lo último que quería hacer, pero me obligué. Cualquier cosa que hubiera pasado antes de que ella se fuera el martes, tenía que asegurarme de que no sospechara nada. Pensé que tal vez ya lo había arruinado todo. Lo siento por hoy, dije. Creo que cometí un error en el proyecto y necesito hacer algunas correcciones rápidas cuando entre el lunes. Sobre el proyecto de Johnson, exclamó con alivio, luego se detuvo y pareció preocupada. ¿La casa que terminé hace tres semanas? Tanto para su atención durante nuestras conversaciones, pensé. No, respondí. Algo relacionado con un proyecto futuro. Esta semana haré nuevos dibujos y corregiré mis errores. Todo debe estar en orden. Simplemente odio cometer errores. Eres muy duro contigo mismo, respondió ella más calmada. Cuando le di la explicación esperada, todos cometemos errores, casi dije, eso es seguro, pero me contuve. Charlamos sobre todo tipo de trivialidades, y luego sobre las facturas. En mi mente, estaba pensando en cómo lidiar con el hecho de que cuando nos fuéramos a la cama, no había forma de que pudiera escapar de quedarme dormido en el sofá nuevamente. Cuando llegamos a casa, me duché y me fui a la cama con mi tableta para leer. Pero creo que miré la misma página durante 30 minutos mientras Debbie se duchaba y salía del baño. Se puso de nuevo su bata, lo hacía cuando estaba desnuda debajo, y significaba sexo. Tuvimos sexo. Recordé la última vez que hicimos el amor, la última vez que ella estaba enamorada de mí. Estaba acostada a mi lado con una bata, pero seguí leyendo o fingiendo leer. Colocando su mano en mi muslo, se acercó. Estás enojado conmigo, simplemente dijo. No respondí, pero me volví para estudiar su rostro. Quería ver si me daba alguna señal. Encontré tus pastillas en el baño. Las estás tomando de nuevo, se congeló ante mi afirmación. Sí, lo sé, respondió. Lo siento mucho. Pensé que esperaríamos unos meses. Asentí con la cabeza, sin querer armar un alboroto. No hay problema, respondí. Estás loca, pero no era una preocupación, sino más bien una afirmación o irritación. No, respondí. No quiero un bebé en este momento tampoco, no dije, pero pensé, contigo. Estuvo en silencio durante unos segundos, luego retiró su mano mientras yo permanecía inmóvil. Después de unos minutos, se apartó de mí y apagó la luz de su lado. Escuché su respiración. Me levanté, tomé la tableta conmigo y salí de la habitación. Carson, escuché sus palabras pero cerré la puerta y regresé al sofá. A la mañana siguiente cuando me levanté, ella ya estaba despierta y vestida. Eran las seis de la mañana y era hora de mi carrera matutina. Ella ya estaba vestida para ir al trabajo. Te hice café, dijo, y quería decir algo pero se detuvo. Probablemente ya se había dado cuenta de que estaba enojado con ella. Cuando descubriste las pastillas, preguntó. Quería decir que fue ayer, pero no quería que pensara que era reciente. La semana pasada, mentí, sin preocuparme de estar mintiendo. Y no te molestaste en preguntarme qué pensaba al respecto, respondí. Eso es todo lo que. No hay problema, Deb, respondí. Si no quieres un hijo conmigo, entonces yo tampoco lo quiero. Quería decir algo, pero pasé por su lado. Estoy retrasado, necesitaba correr. Necesitaba soledad para despejar mi mente. Correr siempre me ha ayudado a concentrarme y reponerme. Empezó en la secundaria, cuando estaba en la escuela secundaria, luego en el ejército y luego en la universidad. Correr siempre curaba mi distracción y mi autoduda cuando era joven y luego como hombre. Ahora, el hombre casado está considerando el divorcio. Por la noche, ella regresó a casa y cocinó la cena. Por cortesía, me senté junto a ella y comí. Apenas terminé mi plato, pero intenté ser educado. ¿Podemos hablar sobre el bebé cuando regrese de mi viaje? Preguntó. Si quieres, respondí, pero todo en lo que podía pensar era en lo que le dijo a Jenny, lo que sucede fuera de la casa no significa nada. A la mañana siguiente, ella me estaba esperando para despertarme. Estaba vestida para viajar, su bolso de viaje estaba junto a la puerta junto con su abrigo. ¿Vas a estar bien mientras estoy fuera? Preguntó. Sobreviviré, respondí. Siempre lo hago. Esto, Carson, dijo. Te amo. Asentí con cortesía. Ella vio el dolor en mi rostro y vi cómo se estremecía. Creo que escuché un sollozo mientras corría hacia la puerta, dejándome mirarla mientras escuchaba cómo arrancaba el coche y se iba. Ese día, fui a ver a un abogado sobre el divorcio. Como no teníamos hijos, todo lo que teníamos que hacer era dividir todos los bienes acumulados desde el primer día de nuestro matrimonio. Pero el adulterio se tuvo en cuenta al dividir los bienes. No teníamos un acuerdo prenupcial, lo cual ahora me doy cuenta de que fue estúpido. Pero si los detectives encuentran algo útil, podría terminar con la mayor parte. Pero los abogados pelearán por ello en el tribunal y alargarán el caso para obtener más honorarios. ¡Qué lío! Jenny me había estado enviando mensajes de texto y dejando mensajes, pero aún no estaba listo para hablar. Tal vez pase a verla más tarde. Pero ella me ganó y apareció en mi trabajo. Estaba esperando junto a mi coche. ¿Por qué no contestas mis llamadas y mensajes? Preguntó. Tenía algo en la mente, respondí. Llévame a cenar y luego a casa, dijo. Necesitamos hablar. Lo que sucede cuando las personas no están en casa no significa nada. Cuando le recordé el comentario de mi esposa, Jenny asintió y me miró directamente. ¿Dónde está ella hoy? Preguntó. En San Diego, respondí. Al menos eso es lo que dijo. ¿La llamaste al trabajo? Preguntó. No, respondí, sintiéndome estúpido. Tal vez valió la pena, respondió. Porque lo hice. La miré durante un tiempo. El viernes siguiente, Debbie regresó de su viaje. Primero fue al trabajo y luego fue a casa. Para ese momento, yo ya había preparado la cena y puesto la mesa. Oh Dios mío, cariño, exclamó. Le pusiste todo tu empeño. Corrió para besarme. No fue un beso de lengua, pero fue el tipo de beso que un esposo y una esposa suelen darse, incluso en público. La dejé besarme y fue un beso rápido. No hubo ningún momento incómodo por el que preocuparse. En ese momento, pensé que ese beso y su cálida mano tocando mi mano serían nuestro último. Trevillen vendrán aquí a cenar, dije, revisando los pimientos rellenos en el horno. Trevillen, preguntó ella sorprendida. Vendrán esta noche, entendí su predicamento. Pensé que tú y yo. Se quedó en silencio cuando me vio voltearme y darle una sonrisa cortés y desarmante. Supongo que cambiaré de ropa y me prepararé. La vi entrar en el dormitorio para quitarse el traje de negocios. Había ido a su última reunión esa mañana en Omaha, luego voló a casa y pasó por su oficina antes de regresar. Estaba claro que planeaba darse una ducha, cenar y descansar un poco. Después de todo, había tenido una semana bastante larga y estresante, ¿verdad? Revisé mi teléfono una última vez en busca de mensajes de Jen. En el camino hacia la carta, se envió hace cinco minutos. En ese momento, se apagó la ducha de arriba. Si todo iba bien, Deb se vestiría pronto, justo a tiempo para nuestros invitados. Están en camino, le grité, pero no hubo respuesta. Podía imaginar por qué verlos era lo último que ella quería. Bajó las escaleras con jeans y una camiseta blanca. Las correas de su sujetador rosa eran visibles debajo. Llevaba chanclas como ambos lo hacíamos cuando nos relajábamos en casa. Sonriendo nerviosamente hacia mí, se acercó y puso su mano en mi hombro. —¿Cómo puedo ayudar? —preguntó. —Tengo vino enfriándose en el refrigerador, respondí, revisando los pimientos rellenos nuevamente. —Estará listo en un máximo de quince minutos. —Huele delicioso —dijo. —¿Qué hay en la olla? —Pasta de oro —respondí. —Tenía una expresión triste en su rostro mientras asentía ante mi elección para la cena. Este era el plato que le preparé en nuestro último aniversario después de descubrir la cocina griega en un viaje a Europa. Los recuerdos de esos días en nuestra luna de miel me entristecieron, pero esta noche tenía que suceder, y esto era parte de ella. La mesa estaba lista para cuatro, dos en cada lado. Ella le echó un vistazo brevemente, luego tomó una botella de Zinfandel del refrigerador, la abrió y aspiró. —¿Puedo preguntar? —logró decir antes de que sonara el timbre de la puerta. —Voy a abrir ahora —dije y la dejé en la cocina. Susurré para mí mismo, es hora del espectáculo. Abrí la puerta a nuestros amigos que estaban parados cerca. Él parecía un poco preocupado, nervioso, pero ella me dio una sonrisa cómplice y luego se inclinó para besarme justo en los labios delante de él. —Hola, semental —dijo, apartándose y pasando junto a mí. Podía decir que Trev no estaba sorprendido por nuestra demostración pública de afecto. —Hola, Trev —dije con una sonrisa. —No, no sonreí. —Entra, Carson —respondió él, entrando. Jen y Debbie ya estaban charlando en la cocina cuando entramos. Por primera vez en mucho tiempo, noté a Trevor mientras miraba alrededor de la habitación. Sus ojos se movían de Jen y a Debbie luego a mí. Parecía un hombre tratando de entender qué estaba pasando. —Estamos teniendo una cena estilo europeo —anuncié. Jen se sentará conmigo, y Debbie se sentará con Trev. Trevor y mi esposa se miraron rápidamente y luego apartaron la mirada cuando Jen se rió. —Creo que me gusta, noche temática europea, desde la comida hasta la disposición de los asientos. —¿Qué más hacen los europeos? —preguntó, levantando una ceja. Pero Trev y Debbie no dijeron nada mientras se sentaban juntos. Podía decir que estaban nerviosos porque Jen seguía hablando con ellos, siendo ella misma. Por dentro, quería reír. —Los europeos comparten mucho más que solo asientos en la mesa —respondí con una sonrisa a Jen, quien me devolvió la sonrisa y luego se rió. —¿Intercambian esposas o entran en matrimonios abiertos? —Interesante —dijo Jen. —¿Qué opinas de esto, Trev? Se tensó. —No me gustaría —respondió él. Mi esposa se estremeció por un segundo y luego apartó la mirada. —No lo sé, Trev —respondió Jen. —Quizás los europeos tengan algo en esto. Una vez más, mi esposa y Trev simplemente nos miraron y se miraron secretamente entre ellos. Habiendo servido la comida, ofrecí a todos una copa de vino y no di la oportunidad de rechazar a los dos que estaban sentados frente a nosotros. Simplemente llené sus copas. Mientras comíamos, Jen apreció la elección del plato y lo bien que estaba preparado. De vitrevor estuvieron de acuerdo educadamente. Podrías decir que estaban siendo educados, pero ambos estaban preocupados. —¿Cómo fue tu viaje, Trev? —pregunté mientras comíamos. Tanto él como mi esposa dejaron de comer al mismo tiempo. Sería gracioso si no fuera triste verlo. Con cada minuto que pasa, el dolor de la realización duele más y más. Solo la mano de Jen en mi muslo me calmaba. Este no era un toque sexual sino reconfortante y cariñoso. —Todo sigue igual —dijo. —Conocer a clientes y a nuestros representantes en la región, luego ir a la siguiente ciudad y hacerlo de nuevo. —¿Y tú, Dev? —preguntó Jenny. —Igual que Trev, respondió. —Ambos hacemos prácticamente el mismo trabajo pero para diferentes empresas y clientes. Para este momento, ambos estaban picoteando su comida de nuevo. Sería gracioso si no fuera triste. Traté de ignorarlo y llené sus copas nuevamente. —Cuando terminamos, es decir, dejamos de comer porque tanto mi esposa como Trev habían perdido el apetito, Jenny y yo agarramos nuestros platos. Debbie ofreció ayudar, pero la detuve. Tú y Trev acaban de regresar de un viaje. —Ve a sentarte en la sala, estaremos allí en unos minutos, ¿vale? —dijo con una mirada asustada y una sonrisa forzada. A pesar de la tensión, Trev quería decirle algo a su esposa, pero ella se fue al baño. Los vi caminar hacia la sala de estar, dándose miradas de interrogación. Podrían haber estado susurrando, pero no pude escuchar lo que decían. Pero pude imaginar que estaban preocupados. Cuando Jen regresó, ella y yo nos unimos a ellos. —Entonces, ¿no están interesados en un matrimonio europeo abierto? —dije con una sonrisa. Jen se unió a mí, riendo. Debbie y Trev solo rieron nerviosamente, como si fuera una broma. —¡Qué lástima! —añadió Jenny, bromeando conmigo. —Son unos mojigatos. —¿Qué tal si veo algo que encontré esta semana? —Creo que les gustará, dije, encendiendo el televisor en la pared y yendo al archivo que había guardado en mi disco duro. La primera escena mostraba escenas de la calle de la ciudad con mucho sol y la costa. Luego giró para mostrar la base naval mientras el automóvil conducía hacia el norte y se detenía detrás de un taxi frente al hotel. Trev dudó un poco, pero Debbie reconoció el hotel justo antes de que el video mostrara primero a Trev y luego a ella saliendo del taxi y entrando al hotel de la mano. Para este momento, el Sock era evidente en sus rostros. La cámara lo siguió mientras registraban y luego caminaban hacia el ascensor con su equipaje y el uno al otro. Se tomaron de las manos de nuevo, y cuando se cerró la puerta del ascensor, se inclinaron para besarse. —¡Carson, puedes detenerte! —dijo Trevor, pero Jen lo detuvo fríamente. —¡Cállate y mira! —dijo en un tono frío. —¡Los dos! —Cuando me volví para mirar a mi esposa llorando, no pude evitar pensar, ¿te engañarías con alguien más? —dije. —Tú, Carson, finalmente habló Trev, pero no dijo nada mientras Jen lo golpeaba y lo miraba con furia. —Estuvo bien —dijo Trev. —¿Te sientes igual de bien con él a veces? —respondió mi esposa cuando su estado de ánimo cambió. —Te pedí que no mencionaras a Carson cuando hicimos esto. —¿Por qué no? —Mala conciencia —dijo, volviendo a la habitación. —Simplemente no quiero hablar de él. —Estás arruinando el ambiente —Trev —respondió ella. —Después de eso, se acostaron en la cama y el video duró casi una hora. Ambos se quedaron dormidos. Deb fue la primera en despertarse y se acostó con la cara vuelta hacia Trevor. Luego él se despertó y la alcanzó. Ella no resistió y lo dejó voltear la boca abajo. Jen, que había visto el video antes, miraba a su esposo con ojos fríos y duros. Estaba enojado, pero se resignó a ver evidencia de su traición a su esposa. Para ella, mi esposa dejó de ver y sollozó silenciosamente en sus brazos. El grifo se cerró. Trevor me miró con furia mientras Jen se levantaba y venía a sentarse a mi lado. —Bueno —dijo—, eso fue bastante instructivo, ¿no? Debdief simplemente me miró. —¿Cómo te enteraste? —Eso es todo lo que preguntó. Volví a encender la pantalla. Como era de esperar, la semana pasada, él y Jen estaban hablando en nuestra cocina. Jen, es cierto lo que dicen sobre las personas que están lejos de sus familias en viajes de negocios. Deb, volví a reproducir. —No me preocuparía demasiado, Jen. —Trev siempre va a tu casa. —No es así —respondió Jen. —Sí, pero me pregunto qué hace cuando estás solo, si estás solo —dijo Deb. —Jen, él vuelve a casa contigo. —No prestes atención a lo que sucede cuando no está allí —la tranquilizó Jen. —¿Qué quieres decir, Deb? —Exactamente lo que dije. —Lo que sucede cuando la gente no está en casa no significa nada. —Lo que sucede fuera de la casa no significa nada. —Para darle un efecto adicional, repetí la última frase tres veces para ellos. —Esto es lo que sucedió, Deb, dije. —Eso es lo que te delató. —Esto me hizo pensar que me estabas engañando. —No sabía con quién, pero luego me di cuenta de que te estabas permitiendo hacer esto. —Ya tenía sospechas. —Jen intervino. —La forma en que ustedes dos siempre logran encontrarse en los viajes, como a veces se evitan en la conversación, se detuvo y se volvió hacia mí. —Es gracioso cómo se sintieron culpables esta noche y se controlaban mutuamente. —Ambos fueron patéticos. —Contraté investigadores en las cuatro ciudades a las que fuiste, dije. —Ella se estremeció y negó con la cabeza. —Soyozó de nuevo, sabiendo que venía más. —El siguiente video mostraba a Deb con otro hombre en un bar y luego caminando hacia una habitación de hotel. —¡Oh, tú! —gritó Trevor hacia ella. —¿Me engañaste? —Jen y yo estallamos en risas ante su arrebato y la desesperación en el rostro de mi esposa. —Se miraron el uno al otro y luego de vuelta a nosotros. —Pero espera, comenté sarcásticamente, eso no es todo. El video continuó con Trevor en una habitación en Las Vegas con una mujer negra delgada y musculosa. —Mi esposo nunca me hace esto a mí, dijo la mujer negra. —Me alegró poder ayudar, respondió Trevor, entrando al baño, y se podía escuchar a la mujer negra limpiando su esperma de su trasero con una servilleta. —Incapaz de contenerme, aplaudí. —Debby solo sacudió la cabeza con disgusto. —¡Qué belleza! —dijo Jen. —Entonces, los estafadores se engañan entre sí. —¡Me traje impagable! —Después de eso, todos nos quedamos en silencio. Cada uno en sus propios pensamientos. —Deb fue la primera en hablar. —Carson, dijo, mirándome con los labios y la voz temblorosos, ¿qué nos queda? —Fue entonces cuando me volví y la miré seriamente. —Lo sabes, les dije a ambos, Jen y yo tuvimos algunos días para llegar a un acuerdo y hablar. Ambos somos personas cooperativas. De hecho, ninguno de nosotros es mojigato. Si alguno o ambos hubieran planteado el tema de nuestro intercambio, quizás habríamos estado de acuerdo. Honestamente, estaba pensando en preguntarte, Deb, pero elegiste un camino diferente, ¿verdad? Podrías haberme preguntado abierta y honestamente para que pudiéramos tomar esta decisión y recorrer este camino juntos. En cambio, elegiste la manera egoísta de hacer lo que te gusta y mantenerme en la oscuridad. Elegiste mentiras y traición hacia mí, hacia nosotros. —¡Nos traicionaste, Debbie! —¿Cómo puedo perdonar esto? —¿Cómo puedo superarte? ¿Tú qué decides ir a mis espaldas y pensar que tienes derecho a hacer lo que quieras cuando viajas? —Bueno, no sólo cuando viajas. —¿Cuánto tiempo te llevó empezar a hacer esto? —Aquí, apuesto a que ya lo hicieron, dijo Jen. —Me dijeron en su trabajo que tu querida esposa lo llevó a almorzar varias veces. Debbie se volvió, al igual que Trevor. —Entonces, ¿qué quieren? —fintilmente preguntó Trevor. —Bueno, dijo Jen, parece que tenemos todo lo que necesitamos para ustedes dos. Ninguno de nosotros tiene hijos, así que todo lo que tenemos que preocuparnos es dividir nuestros activos. —Y como el adulterio puede ser usado en el tribunal en Texas, ambos están jodidos, literalmente. —Denme sus números de teléfono, a los dos, dije, abriéndolos. Deb se estremeció pero lo entregó, desbloqueado. Trevor vaciló, pero Jen se acercó y simplemente le arrebató el teléfono móvil. —No está bloqueado, respondió, entregándomelo. —Dame un minuto. Voy a revisar su cuenta en la nube. Le llevó unos minutos, durante los cuales revisé el teléfono de Deb. Ella tampoco había escrito nada, pero eché un vistazo a su galería y encontré fotos de Trevi y otro hombre. —Genial, Deb, le dije, sacudiendo la cabeza cuando apartó la mirada. —Así es como sucederá. —Nunca podré confiar de nuevo. —Demasiadas mentiras durante demasiado tiempo. Mientras hablaba, Jen estaba llamando. —Vamos, dijo y se giró para ver qué estaba pasando. Ambos estaban en compañías donde hay estándares morales. —¿Han olvidado esto? Vi casi pánico en sus rostros. Tanto sus jefes como sus departamentos legales estarían muy decepcionados con sus travesuras. Uno de ellos es un mujeriego, pero su empresa tuvo que pagar por una de sus indiscreciones. —Así que ahora deja que sus departamentos de recursos humanos y legales persigan a quienes rompen las reglas. —Debe ser tu jefe, Trevor, dije. —Maldición, masculló. —Por eso te metiste en problemas, le dijo Jen. —Te di todo lo que alguna vez quisiste en la cama. Te di todo de mí misma y nunca me contuve a menos que estuviera enferma. —Me golpeaste por la espalda, Trevor. —Se acabó entre nosotros. —Bueno, aún no. —¿Qué quieres decir? —preguntó él. —Bueno, retomé la historia. Los divorcios son un hecho y ambos firmarán documentos que nos den el 70% de los activos. —Si pelean con nosotros, sus videos irán también a sus familias y amigos, Carson, Deb bien me miró suplicante. —Por favor, no, tal vez podamos intentar arreglarlo. —¿En serio, Deb? —Sonreí. —Si vieras un video de mí teniendo sexo con Jen a mis espaldas, ¿intentarías arreglarlo? —Por favor, dame una oportunidad, le espeté. —Tú y yo estábamos en problemas antes de que te fueras de gira y aún así decidiste hacerlo. —Decidiste comenzar a tomar las píldoras sin hablar conmigo. —Estamos casados. —Decidimos vivir juntos y tomar decisiones juntos. —Me traicionaste y traicionaste mi confianza incluso antes de engañarme con él o con cualquier otro. —Perdiste el respeto por mí, así que esto fue fácil para ti. —Sólo quiero saber una cosa, apartó la mirada, luego me miró de nuevo. —Antes que tú, nunca tuve experiencia comunicándome con otros hombres. —Un tipo entró menos de un minuto después, Carson. —Esta fue mi experiencia antes de ti. —Quería probar otros y ver cómo era. —La miré incrédulo. —Deberías haberlo pensado antes de casarte conmigo, respondí. —Eso es cuando la gente prueba a otros, no después de casarse. —El matrimonio no es solo un compromiso, es un contrato entre dos personas. —Esto significa que son solo ellos dos contra el mundo, y que el matrimonio es exclusivo hasta que ambas partes lo acuerden. —Bueno, sabes sobre dejar a todos los demás atrás. —Quiso decir algo, pero se detuvo y luego habló, Carson, quería salir y divertirme antes de la boda, pero tú apareciste y no quería arriesgarme a perderte. —Los primeros años todo fue tan bueno entre nosotros, pero este último año todo me volvió a la mente. —Empecé a preguntarme cómo serían otros hombres, no amor, por eso te tenía a ti. —Solo sexo, eso es todo lo que quería. —Sacudí la cabeza decepcionado. —Todo lo que tenías que hacer era preguntarme, Deb. —Todo lo que tenías que hacer era hablar conmigo. —Aquí en casa podríamos encontrar personas que conocemos y en las que confiamos. —Maldita sea, te habría dejado tener sexo con eso, si todos decidimos hacerlo juntos ya que éramos amigos. —En cambio, ustedes dos fueron a nuestras espaldas y violaron nuestra confianza. —Debbie, con la confianza y el amor viene el respeto. —Has perdido todo respeto por mí al ir a mis espaldas. —Podríamos resolver esto juntos, pero decidiste hacerlo sin mí. —Yen asintió junto conmigo en acuerdo. —Eso también va para ti, Trev, dijo. —Especialmente después de que hablamos. —Era mi turno de mirarla con sorpresa mientras Trevor se apartaba y Debbie miraba a Jen y a Trevor con Sok. —¿Lo hiciste? —preguntó. —¿Qué dijo él? —preguntó Jen. —Ese bastardo me dijo que nunca me compartiría con Carson y que me dejaría si volvía a hablar de ello o me pillaba. —¿Puedes creerlo? —Debbie sacudió la cabeza hacia Trevor y luego se apartó y lo golpeó. —Estúpido bastardo, dijo mientras él intentaba cubrirse del segundo y tercer golpe. —¿Cuándo comenzamos? Dije que deberíamos traerlos, ¿verdad? —Pero tú dijiste que no, que nunca los superarían y nos abandonarían. —Te escuché, ¿y ahora dónde estamos? —¿Te has convertido en un...? —Deb, no pasó mucho tiempo, dijo el enojado. —Y después de mí, empezaste a buscar a otros, así que no actúes como una santa. Recuerdo nuestro primer beso en Navidad del año pasado. Me dejaste besarte durante uno o dos minutos mientras Jen estaba en el baño y Carson salió al auto. No tardé mucho en llevarte a la cama. —De hecho, menos de una semana. —Recuerdo esa noche, todo parecía tan perfecto, celebrando con nuestros mejores amigos, y mientras su esposa y yo estábamos fuera de vista, él y mi esposa se estaban besando. —¿Te odio? —le respondió ella. —Es mutuo —replicó él. —Jen y yo los miramos fulminarse mutuamente durante unos minutos. —Los observamos con desprecio y desconfianza. —¿Había alguna esperanza después de eso? —Parecía desesperanzador. —Hay demasiadas mentiras y demasiada traición en el camino. —Si tuviéramos hijos o fuéramos mayores, podría haber sido débil y pensarlo, pero era joven y no había niños que nos pudieran unir. —Quería irme. —Timbraron el timbre de nuevo. Esta vez, Jen abrió la puerta. Regresó con una mujer que llevaba dos bolsas y un teléfono inteligente. —Debora Madison Kane —preguntó—, mi esposa asintió. —Ha sido notificada —le entregó el sobre y le tomó una foto. —Trevor Gandersen —preguntó a Trev, quien asintió con reticencia. —Ha sido notificado. —Debby ahora sollozaba hábitamente con los papeles en sus manos. Jen se volteó hacia mí y encogió los hombros, luego se acercó a su esposo. —Se acabó entre nosotros. —Vete a casa, empaca tus cosas y lárgate. —Nunca más quiero verte. —¿Entendido? —Si me dices algo, el video irá a tus padres, a tu trabajo y a cualquier otro que puedas llamar amigo. —¿Entendido? —Deb no se movió, pero luego se volvió hacia mí e hizo algo que no esperaba. —Se arrodilló y se arrastró hacia mí y Jen. —Les ruego a ambos, por favor, perdónenme y denos otra oportunidad. —Sé que la he cagado. —Es toda mi culpa. —Hagan lo que quieran conmigo, pero no me echen a la calle. —Carson, por favor. —Jen, por favor. —Háblenle a él. —Les ruego a ambos. —Debby me miraba suplicante a los ojos. —En ese momento me di cuenta de que ésta era mi prueba como hombre. —Sí, la amaba. —A pesar de lo traicionado que me sentía, aún la amaba. —Pero aún así, lo que hizo era imperdonable. —Pero nunca volveré a confiar en ella, dije mirándola a los ojos. —Ví cómo se estremecía. —Lo entiendo, dijo, conteniendo un sollozo. —Me lo merezco. —Necesito hablar con ella sobre ti. —¿Está claro? La puerta se cerró. Trevor se fue y Jen regresó. —¿Qué vas a hacer con ella? —preguntó. —Sabes que no se puede confiar en ella, ¿verdad? —Lo sé, respondí. —No voy a... Debby miraba a cada uno de nosotros con desesperación. —Por favor, fue todo lo que dijo. —Cállate, le respondió Jen y la empujó de vuelta al suelo. Debby se quedó allí por uno o dos segundos y luego volvió a ponerse de rodillas. —Carson, por favor, no te divorcies de mí, le dije. —Coge tus cosas y vete. —Debby, le dije, reúne tus cosas para al menos una semana y hablaremos sobre cómo obtendrás el resto cuando lo necesites. Cuando asintió y comenzó a sollozar nuevamente, su rostro mostraba desolación y triste acuerdo. Lentamente se levantó y fue a la habitación a recoger sus cosas. Cuarenta minutos después, había empacado dos maletas, una bolsa de viaje, una bolsa para portátil y un bolso. Jen y yo la observamos cargar todo en su coche, parados uno al lado del otro mientras se alejaba por última vez. Ella extendió la mano hacia mí, pero me aparté. Ella sollozó de nuevo y se fue entre lágrimas. —Todo salió mejor de lo que pensábamos, dijo Jen, acercándose a mí. —Se lo buscaron, agregué mientras observábamos como el coche de mi futura exesposa se alejaba en la distancia. Cada cónyuge tiene la oportunidad de engañar. —No todos hacen esto, dijo Divertida, volviendo conmigo. —¿Qué es tan gracioso? pregunté mientras se desvestía. Algunas personas piensan que tienen un matrimonio abierto, pero se olvidan de comunicárselo a su cónyuge. —¿Quieres una relación abierta? preguntó. Cuando me aparté, demasiado parecido a salir con otros, respondí. —¿Lo necesitas? preguntó. —Sólo necesito algo diferente de vez en cuando, Carson. Ha pasado un tiempo desde que probé alguna variedad. Luego, a veces puede que necesite otro, respondí. —Estamos de acuerdo, dijo jadeante. Tres meses después, se llevó a cabo el divorcio. Tanto Jen como yo obtuvimos el 70% que solicitamos. Jen vendió su casa, y yo saqué un préstamo para pagarle a Debbie el 30% de la casa que ella poseía. En un día en el tribunal, todos los problemas financieros y legales se resolvieron, pero no el dolor y la culpa de Debbie. Ella perdió todo excepto su trabajo. Sus padres finalmente se enteraron cuando ella los preparaba en caso de que les enviara videos y fotos por despecho. —Nunca lo hice. Trevor simplemente desapareció después de que su divorcio de Jen fuera final. Ella tenía suficiente dinero para comprarlo, pero lo último que le dijo fue que estaría en contacto. —Han pasado dos años y no hemos sabido nada de él. Debbie aún trabaja y viaja. —Lo que haga ya no me importa. El otro día, Jen y yo estábamos en una cafetería, y ella pasó ocupada con su teléfono. Jen y yo vivíamos juntos, pero ambos temíamos compromisos serios. Ha pasado un año desde mi divorcio, y mis recuerdos de mi tiempo con Debbie se desvanecen. —Jen y yo estamos hablando de viajar por todo el mundo. El otro día, recibió una carta de Debbie. —Hola Carson, espero que estés bien. —Estoy tratando de vivir mi nueva vida, pero para ser honesta, no es fácil. —Extraño nuestro tiempo juntos. —Te extraño a ti y a nosotros. —He tenido tanto tiempo para pensar en lo que te hice a ti, a mí y a nosotros. —Arruiné todo al pensar que merecía tener todo lo que quería, no importa lo que fuera. En mi búsqueda de experimentación sexual, autoindulgencia y autorrealización, herí al hombre que amaba y perdí mi matrimonio, sin mencionar que ayudé a destruir el matrimonio de Jenny y Trevor. —Sería tan fácil culparlo por lo que sucedió, pero todos sabemos que eso no es verdad. —Todo lo que hice, lo hice voluntariamente. —Nadie me obligó. —Te debo una disculpa, Carson. —No sólo por arruinar nuestro matrimonio y nuestra vida juntos, sino también por, como dijiste, perder el respeto por ti. —Pero antes de hacer eso, perdí el respeto por mí misma. —Sucumbí a la creencia de que merecía el placer y experimenté lo que me perdí, así que tengo experiencia detrás de mí que nunca esperé. —El divorcio, nada de eso, nada atrae o satisface en absoluto. —Me destrozó. —Escuché que tú y Jen todavía están juntos. —Les deseo felicidad a ambos, pero decir que no tengo celos sería una mentira. —Cuídense, tú y Jen, tu desafortunada exesposa. —Con amor, dé pie. —Pede dos cosas, la soledad apesta, y lo que sucede fuera del hogar significa mucho.